Si esta o no Si Ya esta, inicia, ya inicio pero no se Vamos a ver si esta o no Si Que bien A ver si Vamos a bajar un poquito la música Hola chicos Este Empiezo la transmisión un poco tarde Yo voy a tener que suplir Esta vez a Blue Porque anda con problemas Digamos Digamos Enfermito Se emperra Se emperra Problemas de salud No quería transmitir Realmente Uy Yo lo quería pero no tengo plata para comprarlo No se Blue El tiene plata todo el tiempo No Acabe la compra Y pase la actualización A menos que lo compren con oro Antes de la actualización Se van en el carajo Porque ya se va Se va el carajo El tanque Osea lo van a sacar de tienda y del árbol Así que Compralo Realmente Es muy Muy buen tanque La penetración Si cierto Es baja Pero es un mediano Tiene una torreta altura Hasta casi demasiado altura Mucho daño para su piel Buena movilidad Y hay una armadura sabrosa Pero ahí hay más Que más Es super recomendado Mujerla chingando Ni el primero victoria se le acerca A ver Segunda cosa Como estamos en el encamino Esta vez no van a dar el locus Van a dar el T2 like Así que también es recomendado conseguirlo Aprovechenlo Muy buen tanque igual Bueno Para su tier que es T2 Claro Pero Pues no hay razón para no aceptar o no T2 like Tanque ligero T2 Bueno Vamos al árbol Esta cosita Necesitamos una caja Es como un M4 duro Por el frente Pero la torreta De la penetración No puedo decir mucho Me A ver A ver Que vamos a decir Nada La actualización Esta entre Hoy De comillas Hoy a La madrugada Y mañana En la madrugada Igual Así que estén pendientes Si van a hacer algo Háganlo pronto Porque se van en el carajo Así ya El boleto Una que viene Mapas que no hayas checado Que no hayas visto por última vez Ya Yo ahora lo hago porque ya estuvo Obviate de que esta bonea Veo unas cuantas partidas Si Dios Dios Me lo permita Al igual que el lag Me lo permita Se me fue en el carajo Y pues nada Dejo a cargo A Blue con el chat Porque yo no puedo leerlo No Acuérdate Acuérdate De El cambio que hubo En el En el encamino Si Ya lo mencioné Ya no va a ser Ya no va a ser El M22 Locus Sino el T2 Lite Por lo menos Por este encamino Y se vale la pena Por eso Por eso No hay ningún problema Eh Yo voy a subir el M7 Para subirlo El T57 Heavy Así que Parte 121 61TA T69 T54 T57 Heavy Uuuu Esa es la casita de la chingada Y si Dios Que haré como este Ya hagamos unas partidas Con el Chaffee Para ver que tal no me va el lag Pues nada Ay mi no No está muy alta la música ¿Qué pasó? La música no está muy alta No oigo nada La música La música Música No oigo No oigo música Ah no perdón Deja Deja me pongo el Que esta no muy No ando bien Espérame 314 314 Tengo bajado los gráficos Por lo que se ve En algo Iu 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 No me voy a arriesgar Vamos a la batalla Vamos a la batalla Si acaso el terreno o no Que ya la Pues Como dijo mil muertos Que ayuda Ayuda a gente que En Sudamérica Que no tengan el internet bueno No 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 me gusta así como están los gráficos Los veo muy planitos Así que Jajaja O sea, tengo que bajar los gráficos Porque si no No puedo transmitir bien Ni siquiera me lloví bien La música La música La música está bien Yo veo los gráficos planos Jajaja 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 Hola bonita Hola ¿Dónde va chidita? Ven acá Ven acá Ven acá No, no te voy a chidita Ah, ven acá Hola guapa Los tenemos El cañón fue dañado Están dañados Ven aquí Aquí está Ven aquí El cañón fue dañado Los gráficos que los eclosivos Tenía de volver Ya No es así No es así No es así Con razón, los siento diferente No es así No es así No es así No es así A ver A ver Si le bajo el terreno Pero le subo a los efectos Ah, mucho mejor Sin efecto, si el mundo no es nada. Sin efecto, si el mundo no es nada. Hoy era un T95. Dice que es pesado. Uy, una arma que me tiene que pegar. No es como que estuvieran a lograrlo, pero bueno. Ah, yo le quería dar. Ya la tenía preparada así con todo y su colombo. Que lanada. ¿Y? Ve con la tuyo. Es un día que estoy pensando en el asesoramiento. Es algo ridículo. El internet ha pasado. O sea. No me da tanto lag. Pero algo es algo. Ah, a ver. Voy a llevar al chiquitín. A mi estrella. A mi... A mi supertanque. A Lope. Al Miri Maos, hijo de la chingada. O dicen este... Orugas. Orugas de oro, eh. Ya saben que yo soy malo para hacer chistes. Así que no... No hay... Salida de esto. Vamos a la calcomanía. Es que raro. Vamos a la calcomanía. Luego, sería bueno que me digan si se traba el streaming o algo. Se ve bien. No se traba, no está cortando. Si, o sea... No se ve más o menos bien. A la batalla. Pero se se traba. Ahorita, no. Ahorita se ve bien. De repente... De repente, así, cuando estás tanqueando, se te traba. La diferencia de internet entre yo y Blue. Ah, qué miedo. Pinches... Pinches americanos con flores de cumbreros. ¡Destafa! ¡Ohhh! ¡Te robaré! Vamos, 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 vamos a la guerra, vas a la guerra, vamos a la guerra, vamos a la сигar. Muy diferente Me gusta no ver los brazos Mira un Hexer Pero no voy a moverme en sus manos así que me la duda Se ahogó el enemigo Y ahora son pesadas Vieron a cazar a pobres inocentes como yo Como si fueran a ser Yo voy a poner mi 7 Y yo voy a hacer mi pendejada en breve Que si no no sería Shihimata Vamos a morir Vamos a morir Y no tengo que irse sentida así que vamos a morir A lo mejor los salvo Digo lo mejor Hola Un amiguito Ahí te va la 3 F3 A ver ¿Quién se mató? ¿Quién se mató? Ah mira ¿Quién se mató para disparar al blanco? Mira mami una pequeña Los tenemos A ver El STPZ ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices a la Jardería? ¿Al ST? Moruga dañada Ah es Tarda SPG No STPZ Dos Y las PZ Obesido señal Madre Vehículo enemigo destruido No había que dirigir al cañón Bueno Para hacer un suicidio Hice 3 kills Esto es algo Pues ya que estamos Está callado el chat ¿Y aló? ¿Blo? 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 ¿Qué pasa? Está callado el chat Uy, está callado el chat Uy, usted no vea nada Cojo Cojo Cuando yo hago streaming Ahora te culo Tónganle un recordatorio De sonido Ah, no, pero no puedo escuchar el ruido Ah Si ni puedo Vamos, vamos, vamos M7 Tengo un ligero, todo gordito Siendo que este ya lo pipí Si, te llamo Si no me equivoco El Cromwell que va a ir adelante Va a morir primero Enemigo impactado No Yo no loco Loco Ah, gran escala Ya tengo lag Ya empezó la chingadera Uy, 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 El hay, el hay, el hay, el hay El hay, el hay El Big Key El Big Key ¡Ah, mierda! No, 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 no Aquí lo voy, aquí lo voy Aquí lo voy ¿Dónde? Aquí me la hago Kv2 Kv2 No penetramos su blindaje Vámonos a la rillata Vámonos, vímonos No quiero ser el primer de morir con el Kv2 No morimos No se ni que chingados Si, pero es que no me lo voy a hacer No se ni que chingados Si, pero es que no me lo voy a hacer Voy a rodear No hice una millera de daño Pero hice algo Dos tiros, algo, algo No puedo No puedo No puedo ¡No puedo pasar! Hoy les toca ver al ligero suicida Así que no esperen mucho Yo no soy Blue que hacen una cantidad de daño exagerada Como yo hago más daño ¿A quién? ¿Entre los dos? ¿Tú es el que hace más daño en las partidas? Sí, pero cuando me va bien, por ejemplo... Aunque te voy a amar... Entras en tier 10, tiras un trancazo con la FB y se acabó Ajá Yo, yo por ejemplo, yo tardo mucho en hacer daño Si es que hago mucho daño Si es que hago mucho daño Si es que hago mucho daño Entonces digo, entre los dos, tú es el que más hace daño Yo... No... No... Deja que me toca ¿Tengo misiones? No... ¿Tengo amigos conectados? No... Yo voy con FB Pero va a ser una... Va a ser una porrilla Es una ARTI Ya está como... Mmm... Como siquiera le voy a la ARTI Cada vez solo así Pero... 7... 7... 8... 9... 10... Ay, ya la chingada Vaya... Dale, no me voy Ajá, es que si... Al finch... Con BERTNOL TERRIBLE Ya llegó el suicida Y en el mapa más suicida posible Para mí sí que suicida esto Encontrarme 44, no puedo pedirme más Vamos Vamos gordita, a mover las nalgas Es un patito Creo que le voy a poner efectos en el nuevo fragmento de la voz Y no que chiste De una falta Regulación, efectos Por lo menos, ¿no? Así ya de... Ya de... De perdida Fue la arte más bonita que verás Una de acá Tiger 131 Primer cliente a la vista Hola, buen cliente Hoy tenemos... Hoy tenemos pancakes No, no, no Paquets aéreos Ah, porque es francesa, ¿verdad? No, no, no No paquets Es británica No sé cómo... Ah, pizza Es... No, es este... T... T-D-H-E T... Suena muy... Nah... Es un T-D-H-E Esa le dolió Ya llegó la crueldad en persona, chicas Bueno, la troleada en persona, porque... Es una trola Ya se deja salvar y... Pua... Besitos 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 Ay, chicas T-D-H-E T-D-H-E 200 Al pobrecito T-D-H-E Con una Artigen Que en el comienzo no debería saltar 180 Black Prince Se largó la parte y me hizo a sobra un culebra Ayuda Jajajajajajaja Ay, no, baby No... Necesito ojos Help No estoy jodiendo Culebra Me dejan solo Yo soy la Arti Yo soy la Arti Y... Estoy lejos Si no, no, no lo puedo Qué culero, ¿verdad? Qué culero, ¿verdad? Vale, solo lo pido ¿Cómo estás, chaval? Bueno ¿Qué estás haciendo? Pues chaval, chaval. No. Es culero Ah, Elber, esta, ¿cómo les va? ¿Ah? Acaba de llegar Elber Ah, mira Hola Hola Yo no soy de la que iba así todo chidore y todo Todo, 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 todo pancake como lo, pero bueno Ay, el que me pide Estoy acá andando enfermo, me toca hacer el stream, aunque no va a ser mucho tiempo, como una hora, dos horas cuando mucho Porque mi internet no es que digamos una belleza, ¿no? Una genialidad Yo sé que lo estás matando Y... Ay, güey, ayuda Sabes que estás jodido con D-Zon Roo y un T-54 acá encima Ustedes están pagando Quintos perdidos Este es D-54, pero por el 250 no sé si voy a hacer mucha cosa Con 260 no sé si salgan cosas también Ayuda No quiero morir El enemigo sea el periguero más cobarde que el bando de dos El enemigo no quiere morir con diapete ¡Pum! ¡Todo fuera! ¡Nos destruyeron! ¡Nos destruyeron! No, no, no No te estoy hablando Solo te estoy hablando Come on, Blue Cheer up, be happy Gotta get the energy man going I'm sick today You know how to get rid of sickness? Kill yourself? No, reduce its effects by shenanigans Shenanigans is the cure for almost everything Except for another shenanigan Huh? Except from another shenanigan No, at that point it becomes a competition The war of the shenanigans And it ends up in like the legends of the meme wars All right, I'm moving in Yeah, exactly because Shizu is streaming today and that's not good Why is it not good? His internet is not the best He had problems setting up when he didn't have those problems before And now finally we'll fix them after like 10 minutes ago or so It hasn't been a good day today I mean, I'm sick But the show goes on, right? Yes Think of your viewers They feel your struggles Yeah I mean, we're here for them Despite all the problems You were telling us about the problems that we had You were sick You didn't have problems with the internet You didn't have to work with the internet You didn't have to work with the internet You didn't have to work with the internet It was a bad day But despite that, the show had to continue And we're here for the next day If I was to be better My God Think of the hell A- A-ha Go to the streaming With the gusto All the days You can even With a little bit more videos With the gusto But no Obviously, it's not It's like I have to keep it Yeah, I'm moving Don't I am going I am going Yeah, I am going Obviously, the people who have problems with the internet I don't even have a thing I don't even have the internet I don't even have the jokes ¿Puedo despejar la piedra? ¿Más problema de entrar? ¿Él tiene problemas con... con el... Están las lincheras... ¡Ay mierda! ¿No estás con lebra 25? ¿No estás con lebra? El M6 serpante... Y el SC2... Ya está rota la entrada... ¡Un YOLO! ¡YOLO! 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 ¡Sí! ¡Enemismo impactado! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ahora! ¡Sí! Voy a que apoyar o perder... Puedo realmente apoyar... 25, se lo voy a ir a 25 a la esquina, no voy a ir a morir un pendejo, aunque posiblemente lo haga en breve, pero se entiende el concepto, ¿no? BK-28 y T-62, soy a la chingada, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, son ligeros, son ligeros, y se puede, y se puede, y se puede, y se puede. Adjetivo obligado, 20, no me da, ay, grata, 604, no me da, ay, grata, 604, no me da, ay, grata, 604, no me da, ay, grata. Tío, pellizos de cualquiera, no, de mate, así, 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 así. Mi mente, esa cosa no la puede rodear, así que no voy a, no voy a hacer intentos, gracias. Hay dos artes, ARL, ARL, EVET, JAKERMAX, dos artes, y 764, que es por decir algo que está. De lleno, voy a iniciar a matar a la chingota. De repente, como que se corta un poquito. Sí, lo estoy viendo, mi internet se está, está bajando. Dereve, breve. Y de repente, sí, no sé. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo como se entraba. Incluso el internet, digo, por lo que estoy viendo el internet, se entraba, ¿no? Por cosas de ahí, ¿no? Ay, vale, vale. No siento, no tengo nada para soñar. Pero no voy a morir, solo voy a morir. Ay, grata, olvidé de lo que dije. Ah, vamos a morir. Hola. Están dañados. Saludos. Enemigo impactado. Objetivo desbloqueado. No me hagas esto. Vehículo destruido. No hay cabuna que la miras, se desconstruye. Si, en el costado se sube solita. Bueno. Es lo que puede. Frank Rumble. No hay cabuna queogenic. No hay cabuna que sea. con los cismes i'm sorry since i'm sick i'm kind of like on the bench he's like in the driver's seat right now i'm just like kind of rest a little and get better coop up every once in a while i wanted to sleep but he was a dear to stay here for a little while i thought we were friends he's like what are you talking about he's the one doing it a world of warships guide video warplanes a 101 video for warplanes how to do this and this and this and that it's a 2d animation type of video tutorial it's got several characters but it needs your voice my voice yeah yeah you got a good uh voice for a character on the first part uh it's going to be you and that me and who that girl you know that girl tilfield the the girl from the clan i mean i mean you don't have to be together the script you read it and you know record the voice and he'll do all the other stuff okay okay because because for a second there it sounded like scissors trying to add you know throw high octane fuel on a fire and you know watch the explosion no no it's a video so record your voice record it's it's oh 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 No hay internet un poquito Es medio esta vez Digo medio porque no se en cuanto Se me va a ir a la chingada Ay pinche Cromwell por tu que la perdimos Cromwell bot Ah si puta Pero no se lo sabía que tengo internet en el atal Ni siquiera los rayamos Que peee porque no seas mamila Era peee Mira Quietoooo No es una piedra incontrolable Es un Cromwell Es mi Cromwell Deja de ser chigando Si Mataron a nuestro conductor Estamos junto a su oposición Todos juntos Nos destruyeron No hay que acelerar 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 Espanol es ingles y japonés Ah ok No hay que acelerar Caso es que ah so you might kind of I don't know what his idea is but I guess he might want to kind of have you read Spanish I'm not sure dun 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 in the third episode I would like to give the characters to each one it would be great to give me a picture of how they want to see oh he is on the third episode he's going to make everyone a proper character like image of a character rather than you speaking for somebody else's image kind of do like your own customized persona you can drive the way you want it look or something like that however you want your character to look you just drive or shooting a picture or something and you still make it on the third chapter chapter one is I don't know it's like just generic characters I've been thinking about putting Drake and God in it but I already know it's like a sarcastic character for the English version yeah for the English version Blackpank Twitch what is this? is it transmitting Blue? is it transmitting Blue? ehm... transmitting ehm... enviomelo en el Twitch streaming se ve... se ve... se ve... se ve... se ve... está como... como congelada la imagen ¿serio? en Twitch está congelada ah ya está ahora sí no, 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 no mira... eh... en el chat de... Steven Stick envió una... un link ah ah listen to this I only got the tank set up that I'm gonna run for tonight oh, ¿qué le metes a...? a pelota? ok, are you streaming? play? yeah oh, wow the English version ¿qué le metes a...? ¿qué le metes a...? jajajaja 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 ya sé que estoy en la batalla y no quiero solo morir no, quiero morir hola bonito solo tienes perjas con 200 por tiro no te va a valer no te va a valer I guess I'm inspiring many... many... members... from the clan so that they've... you guys are joining the channel no te va a valer no te va a valer I was the one that showed you how to start it hey-o hey hey how you doing... but usually I run my Twitch when you guys are not running yours that way it's not... a conflict of interest yeah and I just do it for the fun of it right now I'm sick so I've been making bundles of cash in my tier 10 congrats I thought you were like actual cash and I was gonna send me some yeah boy, no I ain't giving you money remember remember all those poor people poor people I don't know I was born so hard because I won't fall into this I won't fall into this I don't know whole summer in the hills those hazy days I do remember ...es que es la presa de café... ...es que yo compro mucho consumables para arruinar un perro... So now I have 462 small repair kits And 268 small first aid kits Oh, you bought them for to pay money Oh, yeah, definitely That's a good way to make money Make credits in world of tents You buy your equipment while on sale Well, that's how you save money, not make money Well, you see, if you look at it this way You save it You don't enjoy the equipment you would have spent twice Now you use it And you also use your Time for me to hook up tight for heavy Yep, I mean, you're right Additionally, I got all that I got all that free food Which I'm not going to sell immediately Because it's 50% off in the shop Which means I'm only going to get 50% of its value That's right So I'm going to wait until the discounts are over And then I'm going to sell it And I'm going to get like 2 million silver Yep You're going to get back whatever you invested on On your half price equipment Yeah I'm going to be richer than I would have been Even if I hadn't bought all the equipment So basically I'm getting equipment And money for free I'm actually going to sign off for tonight Although, the way that they're counting out the days On the in-game missions The new update should be coming out in the next 2 or 3 days Supposed to be tomorrow, I think Oh, really? Yeah, I think I'm not so sure I think Oh, that poor medium tank Just got him in the corner there Just boxed him So I got my first mark in my Nash Horn today Oh That's cool I mean, I don't really care very much about the Nash Horn But That means you're doing good in it Yeah So I Every once in a while I tend to look through my service record in my vehicles For all my tanks To see where Where I'm close to getting a mark on And then if I see something within 2 or 3 percentage points I just load nothing but gold And I spam the hell out of the tank Oh And so in the past 3 days I've gotten my first mark on my Defender and my Nash Horn Oh Okay That's very nice I don't Even have a mark on the Defender yet Well, I mean I'm really proud about the Defender because That's a really highly played tank Like a lot of people own that tank Yeah Yeah, that's true Which means I'm actually doing pretty well in it Unlike the really niche tanks that no one plays Where people do really bad in it Fuck it, I'm gonna take the hit Okay What we hope to talk about BLE! I know Don't worry you can see you can see let's run I mean what we meant through Eby This is de todos modos blue sería bueno decidir los que creen que tienen una voz para actuar pues invito porque mientras más sean mejor la verdad the power of IS3 are you there? okay ah there's the there's the Susan vibe okay can you hear me hookah 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 sorry i had to step away for a sec what did he choose i get the same response from players on on the game they'll be like what the hell is that it's one of those obscure tanks that everybody has forgotten about what is it? IS3A oh yeah they don't sell that anymore i've had it for years hookah Sisu Sisu hey look at my fancy paint job and my mark of excellence dirty unpainted tank vamos 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 Sisu Sisu it's tier 9 tier 9 um never been not probably it's easy it's easy you know if anybody wants to get the dual perspective they can watch either of them they can look at the double dragon speed and you know see Sisu trying to drive past me once he gets blocked by the medium or they can just watch my feet as i speed away from Sisu look a T look a Siege Mode TD in City i don't think he knows where he needs to go he's lost anybody watching the feed i'm sorry for like the whole twitchy thing because i i like looking around a lot so you'll have to forgive me for that hug the wall he won't see us hug the wall IS-6 is going to stick his nose out there wait for it wait 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 let them peek they don't know we're here yet we're going to play the wait in game when they cross that open there we'll light them patience Sisu patience any farther you'll get spotted oh my god you guys don't do patience come on Sisu photo 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 on the right on the left check it out there photo and i'll take it off photo 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 Ah, ok. ¡Puede ver! ¡Fla, fla, 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 fla! ¡Laaaaa! ¡Oh, shit! Just, just let the IS-6 Black drive up behind me, Sisu. Bye, Sisu. Why? ¡Puede ver! One shot. ¡Van! One shot, one shot. ¡Van! 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 Jodido, un canal. Ok, ok, ok. Got trip in here, un poco de cola. I'm actually going to be on my way out soon. I'm just going to go for a little bit. I just got back from the gym. Ok, you guys have a nice night. What's up? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡GAS! ¡And they're in platoon! ¡Why? ¿Why are they in platoon? ¡I need help over here! ¡The Reddit guy's on my side! ¡I just realized YOLO and Reddit are in the same platoon! ¡He's in that ditch! ¡He is in that ditch! ¡Waiting for the first person to drive out! ¡Lock! 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, fuck! ¡Oh, the building's not destructible! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡User disconnected from your channel! ¡I'm booking a repair track! Ok, espera Espera, espera No, 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 no Play Oh, bien 7, 8, speed Really? Siete de noche Fucking heat Oh, I'm dead Oh, fuck Noble Yeah Oh, mira, no destruyeron Still as a breeze A river flowing deep Okay Yep I exited Die, Blake Die Can't do much against heat spam In all retrospect I can understand the use of it But the fact is that, you know You could just spam it freely like that Yeah, you got people You got people trying to run their premiums to make money That way they can use the damn premium consumables and stuff like that And then you got the people that are like running their tier 10s That are, you know, running their food directives and, you know Heat rounds APCR gold rounds Against the people trying to make money to do that It's the shame people, all right It's the shame them When this kills them They feel nothing but shame and contempt Hopefully Artie doesn't bomb us When there are eyes Say you'll be mine The tide has turned around Just listen to the sound Esa no entró No penetramos un blindaje Keep them trapped ¡Suscríbete al canal! ¡Ese tiro rebotó! Ok, let's go ¡Suscríbete! Hey, I did damage to a defender Hey, Bat Chat 25T ¡Vale! Voy a la máquina El messages lie ¡Vamos! ¡Le dimos 1! The Emil's on reload Oh my god, that's a bad shot, never mind No Whoop, 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 whoop Why was he not spotted already? That was bullshit Bulldog Serpian He should have been spotted already This one is mine I don't know No, 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 no Bulldog behind you, Bulldog behind you Turn the gun around and shoot him, Sizzou What was that, Sizzou? I don't know I need your buckets Leval revolutionaire Free to bucket delivery system We have both delivery and airmail Sizzou, you know the difference between your gun and mine? You fire the pizza, I decorate the pepperoni on it I'm a teeny I'ma yes I'm a teeny Now I'm a teeny ¡Suscríbete al canal! 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 high five stay five high five i'm getting the assist from them i'm spotting them oh we just lost an E75 Oh, fuck off, Jagtiger Yep, it's over on this side I'm going to take my 69 second reload Piece of shit, Jagtiger Piece of shit, Jagtiger Sitting at their base Shoot Three, two, one Sizzle, tactical retreat Five seconds more, please Fix my busted ass fucking ramo rack ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Impacto crítico! ¿Dónde está el motor de la engine? ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡So Sol~! ¡Oh! ¡ Quietão! nooo 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 no 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 oh lais No! My, 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 my! Yeah, I'm lazy. I'm just waiting for Dan. ¿Qué tal los comentarios, bro? vacío es que si no es si no es bluquita transmitiendo la que ya se hace asco yo me hago asco es normal necesitan de mi pues te lo admite pero ahorita no puedo puedes terminar temprano no sé qué es en medio no puedo terminar te lo dije porque no voy a terminar I'm going to be sour if you shoot me Sazu huh? I said Suzu I'm going to be sour if you shoot me with that yeah but I am TD yeah awfully small TD ooh I don't like this matchmaking Jesus I'm going to hide behind you and pretend I'm an arty yeah 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 ay chicos este me lleva a más se acaba esto ya que a la batalla No es tan bueno si no es blue. Estuvo enfermo, disculpa. Qué raro ya. Está cerrando la pantalla. Está cerrando en un segundo. Está cerrando y no está bien. Está cerrando la pantalla. Está cerrando la pantalla. Está cerrando la pantalla. Está cerrando la pantalla. Estuvo enfermo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Anda! ¡Eso tiene que lo leer! ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡Arty! ¡Arty! ¡Dale! ¡S await sangre! ¡Arty! 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 7, 3, 4, 2, 3 Where are you going, T95? Oh, you got my engine, what a dick. He must have stole his prom date or something, because he was focused on me the whole game. What do you complain about? Well, plenty of targets for you to hit. Really, 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 really welcome. Come and get it. 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 Oh my god, he actually thought I was a tech tree tank. Oh my god. 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 Look at him. Come and get it. Come and get it. ¡Eso estuvo cerca! ¡Fuck it, I'll take the hit! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ok! ¡Dacty Retrieve! ¡Dacty Retrieve! ¡No, we're here! ¡Vamos here! ¡Vamos here! ¡Vamos here! ¡Vamos here! ¡Vamos here! ¡Oh, lo siento chicos! ¡Goodbye! ¡Goodbye! Bye bye! That's Right! That's Right! Fuck your HIIT! FUCK your hiit! Rude scissors! RUN! Bye man! ha 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 tactical retreat tactical retreat I find the artillery it's dead ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Lástima hubiese sido un buen día Pero como no tengo Ya no se siente Y tampoco Blood Está muy bien Aparentemente Yo sabés qué decir Una partida más Y luego voy a intentar abrir un Un privado para mostrar los dos objetos que se quedaron Un lugar secreto y Un objeto secreto Paz Acá voy a hacer una pendejada Muy grande Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito No Un poquito Un poquito Chicos, nunca pongan agua En la orilla de la mesa Porque les va a pasar lo que más les va a pasar ¡Eso estuvo cerca! Ah, mira San Pante Ya aquí Pante, te voy a la ultra en casa, un besito ¡Plam! ¡Panero, chico! ¡Panero, chico! ¡Panero! 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 ¡Panero, chico! ¡Phone penetras! ¡Panero, chico! ¡Panero, chico! ¡Panero, chico! ¡Panero, chico! Pero no como cremoslo Sí, tu extravas la. ¿Qué culo? ¿Eso es así? Vamos a arte, vamos a arte, tú puedes ¡Vamos a meterlo, vamos a meterlo! ¡Eso estuvo cerca! Vamos a arte, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes No, no tengo Daesh ¡Impacto critico! Todo fuera, nos destruyeron Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501